¿Qué onda amigos? Ya nos vemos en un nuevo video Por fin estamos en un nuevo video En este video amigos les traigo una respuesta muy muy chingona Ya que muchas personas me han preguntado en todos los videos Cómo cortar el efecto del oxido nítrico El efecto más cabrón que se ha sentido es con el Psychotic de Insign Labs Bueno, esto me ha pasado a mi también con los quemadores que son los termogénicos Bueno, incluso con los pre-entrenos u oxido nítrico ¿Por qué pasa esto? Porque tiene muchísima cafeína Pero, investigué, intenté unas pruebas Se puede decir así De cómo quitar el efecto o cómo cortar el efecto del oxido nítrico Pre-entrenos, quemadores, estimulantes, etc Bueno, esto es por el exceso de cafeína como ya lo dije anteriormente Intenté quitar el efecto, como ya sabrán Con alimentos, con lácteos Incluso con el carbón activado que quita los estimulantes O prácticamente para limpiarlo más rápido Y que salga el efecto de este suplemento Pero tampoco funcionó Bueno, he probado varias cosas y ninguna ha funcionado hasta ahora Lo único que me funcionó y fue mi última prueba que hice Esto lo hice apenas ayer Compré un suplemento, no sé si ya lo hayan visto Que se llama RIP de Insign Labs Este suplemento funciona para ir a dormir Y bueno, hay personas que vamos a entrenar tarde Y pues es culero que no puedes dormir en la noche Que te dan a las 4 o 5 de la mañana Y pues prácticamente ya no dormiste porque tienes que levantar a las 7 o a las 8 O incluso a las 6 No duermes ni 15 minutos porque el efecto tarda mucho en salir Y bueno, si quieres dormir temprano te recomiendo este suplemento Que lo tengo por acá Este grandioso suplemento que es el RIP Viene en cápsulas, son 60 cápsulas Realmente lo recomiendo Lo quise probar antes de hacer este video Me encantó porque sí, sí hace el efecto Más o menos tarda como una hora Y una hora, 15 minutos en hacer efecto este suplemento Para que te empiece a agarrar el sueño Pues bien prácticamente Porque no, no, obviamente no te lo tomas Y te duermes luego, luego Se va gradualmente Pero sí sienten los efectos Créanme, yo pensé que no iba a funcionar Bueno, tenía la esperanza de que funcionara Si no pues iba a gastar mi dinero a lo wey También pues para quitar como ya dije el efecto Porque a veces no deja dormir este suplemento Y es muy muy culero que no puedas dormir Bueno, este suplemento te recomienda Que te consumas dos cápsulas Y son 60 cápsulas Es bastante bueno, sí lo recomiendo bastante Si eres una persona que va a entrenar en las noches Y consume mucho pre-entreno Y le gusta dormir prácticamente temprano O porque pues como ya dije Trabajan, estudian O de plano pues es incómodo no poder dormir Te desesperas mucho Y pues así cortamos el efecto Para ir a dormir Bueno, este suplemento Dinseng Labs RIP Te lo recomiendo bastante Bueno, yo me lo consumí Y sí, sí dormí Creo que es la primera vez que he dormido temprano Y temprano porque yo siempre me duermo A las 3, 4 de la mañana Por lo mismo del efecto del oxido lítrico Lo hice ayer No consumí las cápsulas Para ver que Cómo era el efecto del pre-entreno Y bueno, sí, efectivamente Me dormí hasta las 4 de la mañana Y bueno, cuando lo consumí Me dormí hasta las 12 Me lo tomé casi a las 11 Y me dormí a las 12 prácticamente Ni te das cuenta cuando te duermes Pero bueno Si funciona, realmente funciona Ya que yo no me duermo muy temprano Sea como sea No puedo dormir temprano Entonces si eres una persona De las que quieres dormir temprano Te recomiendo RIP Vale la pena comprar este suplemento Muchos no lo conocen O los que lo han visto Pues no saben ni para qué es Pero realmente lo vale Son cápsulas Si quieres se las puedo mostrar Ah, huele bastante como a plástico Mira, aquí están las cápsulas Como dije, son 60 Te recomiendo tomar 2 A lo mucho 3 Si te excediste con una dosis Muy muy cabrona De pre-entrenos o quemadores Para que cortes el efecto También ayuda a cortar el efecto Pero como dije Pues te va a dar un poco de sueño Pero yo prefiero tener sueño A que me den ganas de vomitar Y me den muchas náuseas Y dolores de cabeza Que no pueda dormir Nisomnio, está súper culero Bueno, como tal Es un suplemento No creas que te vas a hacer dueño con esto Porque no es una droga Ni un medicamento Muy muy cabrón La mayoría de los ingredientes Que tiene este suplemento Son puras plantas Que te provocan el sueño Es bastante bueno Yo pensé que no iba a funcionar Si funciona Si quieren checar los ingredientes Pueden checar en la página oficial De lo que es Insane Labs Y ahí vienen Pero prácticamente Yo sí se los recomiendo bastante Ya saben cómo cortar el efecto Poder dormir temprano Sí, sí lo vale bastante Y bueno Ese sería creo que la Pues prácticamente El video de De este día Y bueno Ya tenía tiempo Que no subía yo videos Creo ya los voy a subir Más seguido Realmente A ver Para que estemos aquí En contacto Y pues que todo se ponga chido Así que ya saben amigos Sí, sí les recomiendo Bastante este suplemento Vale la pena Comprar este suplemento Y ¿Qué más les puedo decir amigos? Ya pronto estaré haciendo mis videos De mi día a día Y a ver que tal nos va Un abrazo Que estén de lo mejor Y vamos a ponernos Super mega mamados Bye Bye